Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, buenos días a mis compañeras y compañeros diputados, a los presentes, al público en general, a los que nos siguen por las distintas plataformas y a los medios de comunicación. Agradezco el acompañamiento y la participación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que dicha iniciativa, que daré lectura en unos momentos más, fue enriquecida con sus aportaciones. La suscrita diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de esta 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 14, 15, 16, 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracciones primera, segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9, fracción primera y décimo apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y los artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala y se abroga la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. Se consideran personas adultas mayores aquellas que cuenten con 60 años o más de edad. En el presente, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI, el 12% de los habitantes del país se encuentran en dicho grupo etario. Los datos referidos permiten prever que en los años siguientes dicho porcentaje se incrementará en razón de que los grupos de edades que le anteceden representan el mayor volumen dentro de la pirámide poblacional. Y solo es a partir de los grupos menores de 10 años de edad cuando dicha pirámide tiene una ligera disminución en el trazo, lo que anuncia que en tres décadas nuestra sociedad será compuesta mayoritariamente por personas adultas mayores y por otras en proximidad de dicha clasificación. La Asamblea General de las Naciones, la ONU en adelante, en el 28º periodo ordinario de sesiones, en su resolución 3.137 de fecha 14 de diciembre de 1973, en la cual abordó la cuestión de las personas de edad y emitió la recomendación acerca de las necesidades de elaborar políticas y programas bien concebidos para los ancianos. La ONU en su resolución 32 diagonal 132 de fecha 16 de diciembre de 1977, reconoció la necesidad de señalar a la atención mundial los graves problemas que aquejan a una parte cada vez mayor de la población del mundo. La ONU en su 84 sesión plenaria de diciembre de 1978, emitió su resolución 33 diagonal 52 de rubro Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, acordó celebrar la primera Asamblea Mundial sobre la Vejez para el año 1982. En mayo de 1980, el Consejo Económico y Social de la ONU reconoció que la cuestión del envejecimiento es compleja, ya que abarca tanto el envejecimiento de las personas como el de las poblaciones. En su resolución 35 diagonal 129, fechada el 11 de diciembre de 1980, la Asamblea General declaró que deseaba que las sociedades reaccionen plenamente ante las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante las necesidades especiales de las personas de edad avanzada. En julio de 1982, la ONU realiza la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en Viena, Austria. El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento fue el primer instrumento internacional que sentó las bases para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento. Fue respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 y fue adoptado en el mismo año en la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. El objetivo del Plan de Acción era fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para abordar eficazmente el envejecimiento de la población y abordar el potencial de desarrollo y las necesidades de dependencia de las personas de edad, reconociendo que la calidad de vida no es menos importante en la longevidad y que las personas de edad deben, en el seno de sus familias y comunidades, en la medida de lo posible, disfrutar de una vida plena, saludable, segura y satisfactoria y ser estimadas como parte integrante de la sociedad. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, con fecha 16 de diciembre de 1991, la resolución 46 diagonal 91, que refiere a los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, en las que se consignan los derechos mínimos que deben tener acceso las personas adultas mayores, los cuales se agrupan en cinco rubros, independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad, los cuales contienen 18 principios básicos. Con fecha 16 de octubre de 1992, la Asamblea General de la ONU emitió la proclamación sobre el envejecimiento, instando a las naciones a promover la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento que emitirá la ONU, el cual parte de reconocer que la población mundial está envejeciendo. La mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Con consecuencia, para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios, viviendas, transportes, protección social, así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. A las personas mayores se les percibe cada vez como elementos que contribuyen al desarrollo. Se consideran que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles. En las próximas décadas, muchos países estarán sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de este grupo de población en aumento. En abril del 2002, se celebró la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la cual se emitió la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. El plan señala que se requieren cambios en las actitudes, las políticas y las prácticas a todos los niveles y en todos los sectores para lograr que dichas personas envejezcan con seguridad y dignidad y potencien su propia capacidad para participar en el marco de sus familias y comunidades. El envejecimiento de la población durante el siglo XXI pasará a ser una cuestión primordial de importancia para países como el nuestro. Se espera que para el 2050 el porcentaje de personas de edad aumente en más del doble de lo que eran a los inicios del siglo, mientras que el de los niños descenderá a dos terceras partes del que se tiene en la actualidad. Este cambio demográfico plantea un problema importante en materia de recursos, ya que los estados enfrentarán problemas del envejecimiento tales como el desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Las personas adultas mayores conforman un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad. Su exclusión del mercado laboral y del acceso a la participación política y social es lamentable. La incapacidad endémica del Estado para generar los empleos suficientes, que no sólo den cavidad a los jóvenes que se incorporan a dicho mercado cada año, sino que sostengan en el mismo a los adultos maduros y mayores que gradualmente son desplazados o condenados al subempleo o al desempleo. La sociedad no puede ser indolente ni indiferente ante la condición que muchos adultos mayores padecen, la cual en pocos casos nace de su propio entorno familiar y comunitario, lo que obliga a las instituciones del Estado no sólo a suplir esas condiciones primarias, sino a establecer condiciones progresivas que dignifiquen las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Si bien nuestro país cuenta con una ley de los derechos de las personas adultas mayores, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 25 de junio del 2002, cuya última reforma data del 10 de mayo del 2022 y cuya y nuestra entidad emitió una semejante, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, con fecha 3 de noviembre del 2006, cuya última reforma se publicó el 14 de abril del 2021, la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos obliga a actualizar el ordenamiento jurídico local para potenciar los alcances a favor de los grupos sociales que dirigen la tutela de sus preceptos. La ley local en la materia vigente, desde hace más de 15 años, desde su promulgación, adoleció de las inconsistencias e insuficiencias que parten desde su estructura, la cual de forma innecesaria se planteó bajo un modelo complejo. Aun cuando es breve en su contenido y sólo aborda una problemática específica, a ello se agrega que pretende no sólo ser normativa, sino punitiva. Al otorgar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia atribuciones que no contempla su reglamento interior, relacionadas con la imposición de multas que corresponderían a otras autoridades imponerlas. Si bien el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de manera general, atiende las problemáticas derivadas de la dinámica de las familias y en particular de las que tienen relación con la niñez y la adolescencia, quienes requieren de una tutela de derecho asistida por su minoría de edad en relación con las personas adultas mayores, no cuenta con una área específica para atender las particularidades de la problemática social y jurídica propias de este grupo etario, lo que impone al Estado expandir su cobertura de derechos hacia ellas. La iniciativa que ponemos a su consideración, si se aplicase como una reforma a la ley vigente, trastocaría más de la mitad de su contenido, lo que impone considerar como más pertinente derogarla y emitir una nueva, para evitar el uso de adverbios numerales, para indicar la repetición de artículos o capítulos al no poder recorrer su orden, producto de una inclusión de nuevas disposiciones, además de que contempla una nueva figura administrativa denominada Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores. La iniciativa de nueva ley homologa e incluye conceptos de la ley federal que fueron ignorados en la ley vigente y adecua a la redacción de las partes que se conservan en la propuesta de sustitución, un organismo vigilante y garante de la atención de los derechos de los adultos mayores de nuestro Estado. Resulta una necesidad social para maximizar la protección de derechos de las personas adultas mayores, ya que su problemática jurídica no debe ser tratada junto a la población en general, por las características particulares de este grupo etario, que en muchos casos se encuentran en el estado de abandono o indefensión, incluso viviendo dentro del seno de una familia. Por economía legislativa me permitiré leer, a continuación ante el pleno de esta asamblea, el resumen ejecutivo del articulado contenido en el presente proyecto de decreto por el cual se expide la ley de los derechos de las personas adultas mayores para el Estado de Tlaxcala. La presente iniciativa contempla 10 capítulos y 29 artículos y un régimen transitorio de 5 artículos, distribuidos de la siguiente manera. Capítulo primero, disposiciones generales con tres artículos, el cual aborda el interés social de la observancia general, la vigilancia y aplicación de la ley, así como las conceptualizaciones que contempla el presente proyecto de ley. Capítulo segundo, de los principios rectores con un articulado, en el que se contemplan seis fracciones que aborda las condiciones ante las cuales se atenderá y respetarán los derechos de la población adulta mayor. Capítulo tercero, de los derechos de las personas adultas mayores, con un articulado en el que se enuncian las garantías que el Estado está obligado a cumplir mediante sus instituciones correspondientes a los adultos mayores. Capítulo cuarto, de los deberes del Estado con nueve artículos. De sus condiciones sociales óptimas para el bienestar de esta población, la corresponsabilidad de autoridades e instituciones en la garantía de los derechos de adultos mayores, así como el diseño e implementación de políticas públicas para atender a este sector. Capítulo quinto, de las obligaciones de la familia con un artículo de las responsabilidades de los descendientes de una persona adulta mayor con el objeto de maximizar su calidad de vida. Capítulo sexto, de la Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores, con tres artículos, referente al objeto y atribuciones del órgano encargado de atender, observar y verificar adecuado funcionamiento y aplicación de la presente ley para personas adultas mayores. Capítulo séptimo, de la protección a la economía de las personas adultos mayores y su atención preferencial en cuatro artículos, los cuales contemplan los convenios e instrumentos otorgados, beneficios y atención preferencial a este grupo vulnerado. Capítulo octavo, de la Asistencia Social, con tres artículos, los cuales abordan la aplicación de medidas de protección inmediatas para el adulto mayor que se encuentran en condiciones que agraven su vulnerabilidad, así como la potestad de actuar correspondiente a la Oficina de Protección y Asistencia de las Personas Adultas Mayores. Capítulo décimo, de las responsabilidades, infracciones, sanciones y medios de impugnación, con dos artículos, de la dimensión punitiva en materia civil y penal para las autoridades, personas, organizaciones e instituciones que incumplan con sus obligaciones contempladas en la presente ley. Capítulo décimo, primero, de la denuncia popular, con tres artículos, de la competencia de la sociedad civil organizada, órganos e individuos para denunciar todo acto que afecte o daña los derechos y garantías de los adultos mayores en el Estado de Tlaxcala, la cual deberá ser presentada ante la Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala o ante cualquier otra autoridad competente. Y cinco, transitorios. Resulta pertinente destacar la puntual participación que sostuvo el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia en la revisión de la presente iniciativa, la cual fue enriquecida con sus aportaciones, en razón de lo expuesto en los numerales precedentes y con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 14, 15, 16, 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción primera, segunda, tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9, fracción primera y 10, apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y sus artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala y se abroga la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su titular para efecto de dar cumplimiento a esta ley, deberá expedir el Reglamento Interno de la Unidad para la Protección de las Personas Adultos Mayores, así como realizar las modificaciones necesarias dentro de su organigrama, dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigor. Tercero, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir la reforma del Reglamento Interior del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que crea la Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, se deroga la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala, expedida por el Congreso del Estado, con fecha 26 de octubre del año 2016 y publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha 3 de noviembre del 2006, así como sus subsecuentes reformas. Quinto, se derogan todas las normativas contrarias al presente decreto. Dada en la Sala de Decisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotengat, a los seis días del mes de diciembre del año 2022. Atentamente, diputada Diana Torrejón Rodríguez. Es cuanto, presidenta.